¡Suscríbete, Miguel! Buenas tardes. ¡Suerte, Miguel! ¡Muchas suertes, que aquí están! ¡Bravos, adelante! ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Qué seré bonito! ¡Ánimo, comence, ánimo! ¡Viva México! ¡Viste! Soy marino, vivo, errante Cruzo por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros Le habla a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores, marinero Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor y hasta aquí muerto Pensé a que fuera a quedarme Contigo a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida Navegaré mi destino Y esto es México seguro Que sí Así, así, así Estrellita marinera Compañera de nosotros ¿Qué noticias tienes? ¿Qué noticias tienes? ¿Hora de esas que me trae tan loco? Si es que todavía me quieres Dímelo un poquito a todos O las altas, o las grandes Que me arrastran y me alejan Cuando estemos en Tampico Quédense un poquito quieta Tan siquiera cuatro noches Si es que entienden mis tristezas Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor y hasta aquí muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Y navegar En mi destino ¡Se fue!